Hola bracheros, bienvenidos a un nuevo vlog Aquí vamos camino a nuestro lugar favorito Uno de ellos que es Whole Foods De vez en cuando vamos a Whole Foods a almorzar Y comemos ahí dentro Pero como está esto del COVID Pues vamos a hacer un picnic en Central Park Ya que queda al frente Lo grabamos, cogiéndole Muy grande Muy grande No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.